Hola, hortera. En este vídeo vamos a aprender a marcar el huerto circular y, bueno, desplegar el mandala. Para empezar a marcar el mandala o el huerto circular, necesitamos la cuerda y necesitamos marcar el centro, con una piqueta, con un tronco, lo que a ti te vaya bien. Piensa que la piqueta o lo que vayas a usar tiene que quedar allí o que tienes que dejar marcado donde va a estar. Y esta cuerda no la vamos a usar solo ahora, la vamos a estar utilizando mucho tiempo porque pasa que los bancales, a veces cuando aportamos tierra, cuando hacemos operaciones en el huerto, en el mandala, pues que se mueven, se mueven y las curvas se pierden. Entonces va muy bien tener siempre esta cuerda que vamos a hacer ahora, guárdala, pues para poder recuperar los caminos y que los bancales tengan la medida precisa. Si ya has visto el vídeo anterior sobre el huerto mandala, ya has decidido, ya has diseñado qué tamaño van a tener los caminos en tu mandala y qué ancho van a tener los bancales. En este caso, como explicaba en aquel vídeo, vamos a hacer caminos de un metro porque queremos poder tener la carretilla en el camino y poder pasar por el lado. Si haces 70 centímetros o menos cuando tengas la carretilla, no podrás cruzar a través de la carretilla y tienes que dar toda la vuelta, entonces será más cómodo. Y vamos a hacer los de metro 20 en este caso, pues porque la gente que va a utilizar este huerto, pues le resulta más cómodo. Metro y medio, recordad que el secreto siempre es que no pises en el centro, ¿vale? Metro y medio en algunos casos, pues te obliga a estirarte mucho y no es cómodo. Te voy a enseñar a hacer dos nudos que son necesarios para toda esta operación. Son muy sencillos. El primer nudo que vamos a aprender a hacer es el as de guía, ¿vale? Y ya verás cuando acabe para qué sirve. Te voy a explicar cómo se hace, cómo se explica a los niños, seguro que te vas a acordar. Esto es un tronco, es el tronco de un árbol, ¿vale? Y entonces debajo del árbol, ¿ves? Debajo, así, debajo, se forma un estanque y del estanque, bajando del árbol, sale una serpiente, ¿lo ves? Sale una serpiente que rodea al árbol y vuelve a entrar en el estanque. ¡Guau, qué lío, ¿verdad? Ahora no se veía muy bien. Ahora lo verás muy bien. Ahí está. Ya ves que se puede hacer con una mano y media. Es un nudo muy fácil. Entonces, ¿lo ves cómo ha pasado? Y ahora estiras y ya queda sujeto. Este nudo es ideal para esto. Es un lazo que con solo una pasada aguanta mucho peso y servirá para ponerlo en el centro del mandala. Nosotros tenemos una piqueta aquí. En tu caso, a lo mejor, pues tienes un tronco o tienes alguna otra cosa. Puedes hacer el lazo mucho más ancho. Y ahora vamos con el nudo plano. El nudo plano es muy sencillo, ¿vale? Fijaros que cojo el principal, hago un lazo y con el otro hago otro lazo y lo paso por dentro. ¿Lo veis así? ¿Cómo entra? Y ahora este que acaba de rodear el lazo primero, lo pasas por dentro, es muy fácil hacer el nudo plano. ¿Lo veis? ¿Lo ves? Es sencillo, sencilla. ¿Para qué servía este nudo? Si el primero hemos dicho que el as de guía es para poner en el centro del mandala, este es para marcar los caminos y los bancales. Y mejor te lo enseño. Y ya lo ves, el as de guía se coge en el... en el eje del centro. Y estos nudos planos que hemos hecho es para marcar dónde están los límites del bancal y del camino. Bueno, fíjate que yo ahora poniéndolo encima, si me muevo así un poco, veo que el bancal donde están los brócolis y las espinacas, pues está bien marcado. Si quieres ser muy perfeccionista, le puedes poner un peso al final de cada hilo y entonces te marcará bien la plomada de dónde tiene que ir. Pero esto es más o menos para tener una orientación. Es muy importante, llámale canon a esta cuerda, es muy importante si vas a hacerte un huerto circular, un huerto mandala, que tengas este canon hecho. Porque lo vas a usar muchas veces. A veces querrás cambiar los caminos o querrás mover alguna cosa. Con esto siempre sabrás dónde tiene que estar preciso, preciso, con mucha precisión cada parte. Y aprovecho y te respondo una pregunta que hace mucha gente, que es porque hemos puesto aquí toda esta poda apilada de este modo. Más o menos aquí sabemos que es donde tiene que ir el bancal siguiente y aquí la tierra es muy dura. Si miras el vídeo de regeneración de suelos, lo grabamos en este mismo suelo, aquí el suelo está muy, muy compactado y estamos haciendo el huerto sin labrar. Entonces, una forma de hacer que el huerto, que la tierra empiece a estar un poco más amorosa, que esté un poco más tierna, por decirlo de algún modo, es poner material encima de modo que acumule materia orgánica y retenga la humedad. Esto hace que el suelo empiece a soltarse y que no esté tan compactado. Y cuando marquemos los bancales, lo veréis en un próximo vídeo, entonces la cosa queda, es más fácil de trabajar. Te dejo aquí la lista de reproducción sobre diseño del huerto y si quieres, suscríbete. Y seguirás aprendiendo cosas. Nos vemos en el próximo Bacal. ¿No? En el próximo vídeo. En el próximo vídeo.